Con mucha alegría y entusiasmo, la comunidad del Cantón Huachapal en la provincia de la Azuay inició los festejos navideños con el espectáculo de luces de un gigantesco y asombroso nacimiento. E inmensa alegría fue evidente en los pobladores del Cantón Azuayo al ser parte del encendido de luces del gigantesco muestrario que anunció el inicio de la fiesta navideña en este rincón de la patria. Un tranquilo río del sector se convirtió en un sitio de ensueño para crear la majestuosa obra navideña. Tengo un espacio por esta fecha especial para que puedan salir y disfrutar de esta hermosa fecha. Sobre y a todo el largo del riachuelo, miles y miles de luces adornaron el ambiente. 450 mil luces entre el Mide Marecón y el Parque Central de Huachapal. El espectador puede asombrarse de la múltiple gama de adornos que simbolizan la llegada del Salvador. El nacimiento de pastores, los tres reyes, reno con el Papa Noel, los osos de nieve. Toda la grandiosa muestra fue confeccionada por los artesanos del lugar. Las figuras son confeccionadas con alambre, con varilla. Le vamos cubriendo con tela y luego le colocamos las luces. Este escenario multicolor pudo elaborarse con ayuda comunitaria. Disrupciones anónimas. Las familias de Huachapala y visitantes podrán disfrutar de este precioso lugar. Y como venir con familia, amigos y para pasear un día te reunidos. Hemos venido acá con toda la familia para las fotos. Están invitados a pasearse todos, a disfrutar. El Parque del Cantón Huachapala también recibe un bonito toque navideño digno de resaltarse. La fiesta inaugural concluyó con una lluvia de luces de esperanza y felicidad para todos los ecuatorianos. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez.